Perdóname Después de mucho tiempo hoy te vuelvo a encontrar Me dan ganas de hablarte y correr a tu lado Pero una cosa me impide un niño a tu lado Un buen hombre lo carga y le dice papá Han pasado tres años cuando yo te dejé En tu vientre crecía el fruto que yo negué No puedo reaccionar, solo me queda mirar Pensando en lo triste de mi mala vida No puedo reaccionar, solo me queda mirar Pensando en lo triste de mi mala vida Después de mucho tiempo hoy te vuelvo a encontrar Me dan ganas de hablarte y correr a tu lado Pero una cosa me impide un niño a tu lado Un buen hombre lo carga y le dice papá Han pasado tres años cuando yo te dejé En tu vientre crecía el fruto que yo negué No puedo reaccionar, solo me queda mirar Pensando en lo triste de mi mala vida No puedo reaccionar, solo me queda mirar Pensando en lo triste de mi mala vida En tu vientre crecía el fruto que yo te doy ¡No puedo reaccionar, solo me queda mirar! Pensando en lo triste de mi mala vida ¡No puedo reaccionar, solo me queda mirar! Gracias por ver el video.